Música Bueno señoras y señores Y el pelito Hemos regresado después de Varios vlogs apagados Estamos de regreso Y hoy venimos a una edición especial de este vlog Hoy estamos en el concierto de Quique López, de Willer Sarmista Yo voy a estar animándolo Y estamos ready, estamos naranjitos En verdad esto va a estar brutal Llegamos Estamos ready En verdad esta iglesia es super brutal Como que todo Así que estamos ya aquí en naranjitos La barroca San Miguel Alcán Exista esto Antes de que haya el corillo Mira, mira, tempranito, tempranito Mira, tempranito, tempranito Mira, mira, mira ¿Qué está pasando? Mira todo este corillo cacheteando Pensé que esto era Con nosotros Con nosotros, con chiquita Esta picadarita Este muchacho Siempre, primero Viene para acá Pero a mí no me interesan esas cosas Bueno, ahorita así en verdad Pero el momento Este es lo que hay Los sandwichitos de mezcla Que dicen que están buenos Bueno ¿Tú vas a comer alquito ahí, papá? Voy a intentar Tú no puedes estar haciendo esas cosas Cuando va a cantar Mira, yo le dije a esta muchacha Que yo iba a comer ahorita Mira, que yo iba a comer ahorita Va a jaltarme bien Y no tener que comer hoy Por la noche Eminencia La leyenda viviente Quique López, papá Interrumpo este vlog Tú sabes ya Canal 13 Presenta Premios Influenzando 2022 Te invita José Santiago Servicios Funerarios Católicos Y Librería San Damián Oye Ya están disponibles las nominaciones Para esta edición de los premios Hay nuevas categorías Hay categorías Que tú sabes Que tienes que nominarlas tuyas Así que entra A www.influenzando.com Seguimos Estamos a punto de empezar Pero ocurrió algo Que tuvimos que aplazar El inicio del concierto Esto lo saben bien poquitas personas Y es que Will decidió vestirse De la misma manera que yo No, no, no Por ser que yo llegué primero Entonces tuvimos que cambiarnos Yo me puse una cremita Para disimular Mira Mira Que hay aquí Que hay aquí Abrenos ahí Deleítanos con lo que hay aquí Aquí tratan a la gente con cariño Mira lo que hay aquí Mira, mira Tenemos aquí una sopita Ay bendito Mira, mira, mira Aquí hay más sopa De lo mismo Más sopa Pero el tomado lleno Corazón contento Ahí está Ha demostrado lo que es Ser radical Señoras y señores Que viene con un fuerte aplauso Recibimos Mauricio 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 ¿Cuál vez usted tiene el placer de ver a Will Cacheteando al Guillo? Pero espérate, no solamente eso Compartir mesa con David Una leyenda viviente No tan solo eso Con Kike y con Lucy Esto para mí es lo mejor de mis años ahora mismo Orlando te pregunto ¿Nominaste ya para los premios, papito? Yo pues no grabe esas cosas aquí ¿Sí o no? No ¿Pero sabes quién sí nomino? Irving, ven acá, papillo ¿Tú nominaste o no nominaste para los premios? Sí, ya lo estoy Mira, yo se arregla del voucher Ya no nomina más nadie Ya no nomino más nadie Bueno, mi gente Misión completada Este consejo estuvo de show Combinación de Kike y Will Espectacular Así que suscríbete a este canal Ve a www.influenzando.com Para que nomines a los tuyos A los premios Influenzando 2022 Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!